¡Suscríbete al canal! Sí, tenemos que ganar. O si no, hay que nerviosa. O si no, tenemos que quedarnos en ridículo. Bueno, estoy jugando con unos amigos, pero no les hice equipo porque son unos cracks. ¿Recuerdan de Juan? Bueno, Juan no está. Está uno nuevo que se llama Luis Alfredo 17, me cae gordo. Está bien, está Adrián. Está Enrique Güero, gay, 17, gay. Y está Junior 17, 17, gay. Bueno, travesti. Y pues no, no quiero hacer equipo con ellos. Me caen gordo porque usan su hack. Y si los mato, bueno, ahí está Junior 17, 17, gay. Y pues si los mato, van a castrarse demasiado conmigo y tendrán problemas. Bueno, ahí va uno. Lo va a matar. Ah, me agarre el hack. 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 Está agarrando el hack. Me agarre. Lo agarre. Lo agarre. Me agarre. Me agarre. a este bueno 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 no manches me está poniendo lento me está poniendo lento un momento como ahora esto que no es unión y unión y unión y 17 17 que hay unidad a hablar la verdad tienes para hierro no va a hacer nada porque no vamos a utilizar la perra correo ve 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 nada más está corriendo rápido vean nada más en serio qué gordo ojalá no me maten a me van a matar un corre 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 o no van a matar no no una más y ya estoy muerto una más y ya ya estoy muerto bueno pues pues esto ha sido todo sé que es un vídeo cortito pues sí ahorita voy a subir otro no uno nuevo ahorita voy a subir y pues si les gustó denle like suscríbanse y compartan el vídeo y pues adiós tengo la tengo la que ahí está luis alfredo 17 ya lo había matado imbécil de en serio un vasito no como sea tengo la que tengo demasiado la veo no quiero moverme a como esta noelia 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 bueno pues esperen a ver si dice hola ojalá diga hola bueno pero no quiero volver a jugar con este lag voy a tener que hacer una cosa julio droid no se deje a ti julio droid no te dije bueno un adiós 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 i